Desde este lunes, el Parque de Turrialba se convirtió en el centro de la campaña del Proyecto Lazos, que se desarrolla por segunda vez en el Cantón. Doña María Auxiliadora, de 47 años, salió este martes a la una de la tarde desde Santa Cruz en compañía de otras tres mujeres para hacerse la mamografía. Bueno, me enteré por medio, digamos que un grupo que apuntaban allá en Santa Cruz, una señora que apuntaban, entonces los citaron para dar una cita hace como 15 días y ya hoy es lo que nos toca la cita. No, yo me lo había hecho en Calderón Guardia hace 7 años. Ella forma parte de las 250 mujeres beneficiadas que a lo largo de dos semanas acudirán a la clínica móvil para realizarse este examen de manera gratuita. Este proyecto, que nació en el 2012, realiza 6.000 exámenes de mamografía al año a lo largo y ancho del país. Para esta ocasión, la Municipalidad de Turrialba se unió al proyecto donando 100 mamografías en convenio con la Fundación de Pacientes con Cáncer del Hospital Calderón Guardia, que donó los otros 150 exámenes. Se fue casa por casa, comunidad por comunidad. Todo esto fue un perfil que se hizo muy cuidadosamente, tratando de detectar realmente la señora que es pobre, la señora que realmente lo necesita. Y son señoras que tenían que ser mayores de 40 años, no haberse realizado la mamografía durante un año, y que calificaran para poderse realizar la mamografía. Angie Pereira, imaginóloga de la clínica bíblica, resalta la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. La prevención del cáncer no es otra más que la detección temprana. El autoexamen de mama, es decir, que la mujer se revise mes a mes, puede marcar la diferencia. Y por supuesto los exámenes de diagnóstico, ya sea ultrasonido o mamografía. La campaña se estará realizando durante esta semana y en el transcurso de la otra hasta el miércoles 29 de octubre.